Música En un espacio muy corto de tiempo, los perros localizan el primer rastro de conejo de la mañana. Bajo la atenta mirada de Mariano, que encima de un saliente, tiene una vista privilegiada del trabajo de los canes. Música Ahí está parado, no, 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 la mata tuya al frente, no, no, ahí, 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 sigue andando, tira la piedra ahí, en la mata, Ramón, mírame a mí, un momento, justo en la mata de San Verde que tienes ahí está parado. Música 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 Música